Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder instantáneamente a las últimas noticias. Khan Yaman tuvo un accidente de vacaciones en Grecia. Asustó a sus fans Khan Yaman, uno de los actores más populares de Turquía, sufrió un inesperado accidente durante sus vacaciones en Grecia. El estado de salud del famoso actor es seguido con gran preocupación por sus fans y su círculo cercano. Yaman, que eligió Miquenas, uno de los destinos turísticos favoritos de Grecia para pasar sus vacaciones, sufrió un accidente mientras disfrutaba de sus vacaciones, dejando a sus fans muy conmocionados. Las primeras informaciones sobre cómo ocurrió el accidente revelan la gravedad del incidente. Al parecer, Yaman perdió el control mientras circulaba a toda velocidad por el mar con una moto acuática y cayó al agua. Testigos presenciales afirman que el famoso actor iba a gran velocidad y perdió el equilibrio. Al caer Yaman al agua, la gente del barrio se apresuró inmediatamente a socorrerle. La primera intervención la realizó un equipo médico local en la playa. Se declaró que Yaman estaba consciente pero seriamente conmocionado. El famoso actor fue hospitalizado inmediatamente después. Yaman, al que se vio entrar en el hospital, estaba bastante agotado y cansado. Sus fans experimentaron una gran tristeza al ver esta imagen suya. En los primeros exámenes realizados en el hospital, se detectaron contusiones y heridas leves en varias partes del cuerpo de Yaman. Afortunadamente, se declaró que no había ninguna lesión más grave. Sin embargo, los médicos declararon que el famoso actor debería guardar reposo durante un tiempo. Al facilitar información sobre el estado de salud de Yaman, los médicos declararon que el famoso actor sobrevivió al accidente afortunadamente sin lesiones más graves, pero permanecerá en observación unos días más. Este accidente causó gran preocupación entre los fans de Khan Yaman. Miles de mensajes se compartieron en las redes sociales sobre la salud del famoso actor y sus fans le desearon lo mejor. El accidente de Yaman tuvo una gran resonancia, especialmente entre sus seguidores internacionales. En países como Italia y España, sus fans siguen de cerca el estado de salud del famoso actor. Se supo que el famoso actor dio las gracias a sus fans y a su círculo cercano en su primera declaración tras sobrevivir al accidente. Yaman expresó el miedo que experimentó durante el accidente y declaró que estaba agradecido a todos los que estuvieron con él durante este proceso. Khan Yaman aún no ha decidido si continuará sus vacaciones tras el accidente. Sin embargo, los médicos recomiendan que el famoso actor descanse unos días y evite actividades pesadas. Los medios de comunicación griegos también se hicieron eco de la noticia del accidente. La prensa griega siguió de cerca el estado de salud del famoso actor y el momento del accidente y dio noticias detalladas. Era motivo de curiosidad saber si Yaman interrumpiría sus vacaciones en Míkenos tras el accidente. Se afirma que el famoso actor quiere permanecer fuera de la vista durante un tiempo tras este inesperado suceso. Este desafortunado accidente sufrido por Khan Yaman trastocó por completo sus planes de vacaciones. Según la información recibida de su círculo cercano, el famoso actor decidió revisar sus planes de vacaciones tras el accidente. El representante de Yaman declaró tras el accidente que el estado de salud del famoso actor es bueno, pero que necesita descansar unos días más. El representante también agradeció a los fans de Yaman su apoyo. Yaman, que recibió el alta hospitalaria tras el accidente, regresó a su hotel. Sin embargo, siguió el consejo de los médicos y descansó unos días más. En este proceso, el famoso actor prefirió mantenerse alejado de las redes sociales. Este accidente vivido por Khan Yaman también volvió a poner sobre la mesa la importancia de las medidas de seguridad. Se hizo hincapié en que los veraneantes deben tener más cuidado, sobre todo cuando circulan a gran velocidad por el mar. Se afirma que el famoso actor deberá descansar un tiempo para recuperarse del shock que sufrió tras el accidente. El círculo cercano de Yaman hace todo lo posible por mantener alta su moral. Yaman describe su experiencia tras este accidente como inolvidable. En una declaración a sus fans, el famoso actor afirmó que se había dado cuenta una vez más de lo peligrosos que pueden ser este tipo de accidentes. También se espera con impaciencia cómo seguirá Yaman el camino tras el accidente en lo que respecta a su carrera. Se espera que el famoso actor tenga más cuidado después de este proceso. Las imágenes de Yaman tomadas tras el accidente se difundieron rápidamente en las redes sociales. Sus fans están encantados de ver que el famoso actor ha sobrevivido a este difícil proceso. Este accidente podría cambiar por completo los planes de vacaciones de Can Yaman. Se espera que el famoso actor prefiera un destino de vacaciones más tranquilo y seguro tras el accidente. Los medios de comunicación griegos se centran en la posibilidad de que el famoso actor abandone Míkenos tras el accidente de Yaman. Esta situación también ha causado tristeza entre sus fans griegos. El estado emocional de Yaman tras el accidente también es motivo de curiosidad. Su círculo cercano afirma que el famoso actor estaba muy afectado por este suceso y que debería tomarse un tiempo para sí mismo. Can Yaman ve este proceso tras el accidente como una especie de oportunidad de reevaluación. El famoso actor planea continuar su vida y su carrera aprendiendo lecciones de esta experiencia. En los controles médicos posteriores al accidente, se afirmó que el estado de Yaman había mejorado. Sin embargo, se anunció que el famoso actor necesita un poco más de tiempo para recuperarse por completo. El representante de Yaman declaró que el famoso actor seguirá descansando y tomándose tiempo para sí mismo en este proceso. Sus fans esperan que Yaman recupere su antigua salud lo antes posible. Este inesperado accidente durante sus vacaciones en Grecia parece que será un recuerdo inolvidable para Can Yaman. El famoso actor afirma que no olvidará esta experiencia en toda su vida. En su declaración tras el accidente, Can Yaman agradeció el apoyo de sus fans y familiares. El famoso actor declaró que recibió un gran apoyo moral de todos para superar este difícil proceso. Como consecuencia, las vacaciones de Can Yaman en Grecia terminaron con un accidente inesperado. Aunque el estado de salud del famoso actor está mejorando, sus fans y su círculo cercano esperan que se recupere lo antes posible. Este suceso puede ser decisivo para abrir una nueva página en la vida de Yaman. Sí, nuestros valiosos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos, mantente sano, adiós.